Hoy venimos recorriendo el país con este programa a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En esta oportunidad llegamos a la provincia de Buenos Aires a también mostrar cómo se vive la realidad en las distintas provincias del país, pero las similitudes entre las preocupaciones de los jóvenes son relevantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciudades más inclusivas, con la incorporación de la juventud al trabajo, a la cultura, al deporte, la participación ciudadana, cómo los jóvenes ven la necesidad de tener ciudades accesibles, cómo tienen en cuenta las distintas discapacidades, realmente la cuestión del espacio público. Bueno, hay un vector común que tiene que ver con esto, ciudades inclusivas, que me parece interesante, que marca un poco el cambio de época. Realmente hay jóvenes que es su primera experiencia y otros que ya vienen entrenados de otras distintas políticas que hay de participación de los jóvenes. Como vos sabés, esta no es una política aislada, es una política que está en el marco de un gobierno, que viene llevando adelante distintas aristas en cuanto a la inclusión de la juventud, en materia de educación, en materia de salud, en materia de tecnología, en materia de trabajo, y la inclusión en la ciudadanía. La frutilla del postre es la incorporación de los jóvenes a la posibilidad de votar a partir de los 16 años. Así que esta herramienta los ejercita en lo que es la participación ciudadana, los hace tener una idea más concreta, más real de lo que es la política, de cómo se lleva adelante y de cuáles son las relaciones de fuerza en momentos determinados. Me parece que eso es lo más interesante del programa, que ellos comprenden que la política se trata de la defensa de algunos intereses, de intereses contrapuestos, y realmente es muy interesante ver cómo los jóvenes se van inclinando a la defensa de los intereses de las grandes mayorías, que me parece que es lo que nos va a ayudar como país a seguir creciendo. Bien. ¿Qué pasa concretamente con la tarea que están haciendo los chicos, la actividad que están desarrollando los chicos acá adentro? ¿Qué pasa después con esas propuestas y con esas ideas? Bueno, nosotros hoy hicimos una primera presentación, la llevamos adelante junto al director de enlace parlamentario de la Jefatura de Gabinete, que es Nicolás Barbier, y junto también a los directivos, a las autoridades vinculadas a la educación local, porque, bueno, esto lo que nos permite es que todas las escuelas se enteren, que llegue la información, que sepan de qué se trata este programa, que los mismos jóvenes le puedan transmitir a sus compañeros de qué trata, por qué está bueno participar, que les lleven el material. Nosotros venimos desde la Secretaría de Relaciones Parlamentarias trabajando en distintos materiales de capacitación para los jóvenes, con esta idea de que la ciudadanía no es solo ir a votar cada dos años, sino que la podemos ejercitar permanentemente. Así que hoy trajimos esos materiales y ellos ya empezaron con un primer taller.